Hoy conoceremos un poco de nuestro pueblo mágico Valladolid. Hola, soy Pamela Alpuche, asesor comercial de Grupo Foret. Este pueblo mágico, ubicado entre Cancún y Mérida, tiene todo lo que uno podría desear en un solo lugar. Al visitarlo, podrás caminar entre coloridas calles que desembocan en exconventos como el de San Bernardino y Santa Lucía, visitar antiguas casonas llenas de arte, única propia de la región y dar un paseo en bicicleta por las calzadas de los frailes. Además, también puedes darte un refrescante chapuzón en alguno de los 10 cenotes que se encuentran dentro del pueblo. Ahí podrás presenciar el paso de las eras, observando las estalactitas y vestigios de otro tiempo. Yucatán es un lugar para invertir. Si quieres saber más sobre ello, puedes contactarnos y con gusto te asesoraremos.